Seguimos acá en InfoAE TV Cimarrones ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Usted está bien? Muy bien, muy bien Yo me equivoqué, yo dije que íbamos a ir al sillón de la verdad pero estamos en el living del amor Así que acá puede no decir verdad No, igual, no estoy en una indagatoria Ahí está obligado a decir verdad, acá no Allá se testimonian la que es indagatoria Muy bien, bárbara Bueno, un tema que preocupa que hoy por hoy está en aumento por lo menos se puso en la tapa de los diarios o en los títulos que es el escruche o el robo modalidad escruche o los rompepuertas o aquellos que entran a tu casa cuando vos no estás Ese es el robo más tradicional de la historia A ver, es el robo más tradicional A ver, yo digo, esto empezó yo dije, a ver, ¿cuándo empezó esto? Y hoy con Gabriel decimos Che, a ver, ¿cuándo? Con Gabriel Dieci, ¿no? Sí, sí, sí Estamos almorzando y decimos Che, ¿cuándo empezó esto? Y claro, llegamos a la conclusión y vimos y hablamos y hablamos con algunos viejos jueces y viejos policías y decían, mira, esto empezó en los fines de los 60, mitad de los 60 principio de los 70 porque hasta esa época era la típica dejábamos la casa abierta o sea, no, tu abuelo te contaba la casa la dejábamos abierta tenía un clavito con la llave en el interior sigue ocurriendo y aparte, yo por lo menos yo me crié en Ramos Mejía en Ramos, yo cuando era chico a la casa de mis amigos abría la puerta como mucho, metías la mano sabías dónde estaba la llave la agarrabas y abrías sabías el florero en el cual claro, exacto en el macetero ibas, agarrabas y abrías y entrabas obviamente cuando va surgiendo esto se van tecnificando el escruche es aquel que roba o que violenta una cerradura es un término lunfardo que es violentar una cerradura violenta una puerta te diría que los robos a casas o a departamentos tienen tres sin ocupantes tienen tres modalidades la primera modalidad es este, el escruche que es el 70-80% son aquellos que tienen mucha información muchísima información es lo que más ellos aprecian no solo saben los movimientos de la casa hay una inteligencia previa mucha inteligencia previa que es lo que se llama la capacha en los términos se llama así averigua a qué hora salís a qué hora entras por eso yo digo es un momento por ejemplo clave del día es la hora de la siesta porque habitualmente los edificios no tienen personal la gente está un poco más relajada la gente del edificio está descansando y eso es un momento que aprovechan mucho para entrar después un tema que no solo saben yo te digo no saben el movimiento de la casa qué tenés dónde lo tenés porque más de un momento más de una oportunidad estamos hablando de entregadores también ese es el punto hay infidelidad muchas veces pasa por infidelidad muchas veces pasa por que la gente habla de más yo por ejemplo digo una de las cosas que hay que tener en cuenta es las amistades los allegados los empleados o porque hablan de más o porque te pueden como decís vos te pueden entregar esa información es muy valiosa en más de una oportunidad has visto que vendieron una casa no sé cobraron una plata que venía de afuera y justo le entraron a robar evidentemente alguien fue y habló esto es lo que se llama la información la información más dura o la información más preciada que pueden tener este tipo de ladrones es un delito que son bandas organizadas no son violentas en un principio incluso no iban armados porque le tomaban esto como un hurto eventualmente un hurto agravado por uso de ganzú o llave falsa uso de esto de la llave falsa también viene mucho de se habló mucho a fines de diría 2012 todo el año pasado de la banda de los cerrajeros que eran colombianos que con parafina o con algún elemento tipo cera copiaban la llave de entrada porque lo que quieren franquear es la primer puerta y después juntaban llaves los departamentos y iban probándolas hasta que iban determinando por zona iban armándose un esquema de llaves bueno esto es muy común y muy típico si se hacía en colombia no todo vamos a ser claros no todo según migración entraron 45 mil colombianos no los 45 mil colombianos se digan a esto pero si es una modalidad que empezó en colombia y vino para acá porque acá las leyes son mucho más laxas y te hago la última para poder seguir con la continuidad informativa y es lo más importante quizás yo llego a mi casa ahora y me encontré que me reventaron la casa muy bien te pasa lo que le pasó a Zahra Nara a Luciano Catro a quien quiera ¿qué hago? lo primero que haces obviamente llamas a la policía haces la denuncia policial después lo que toco las cosas las agarro las dejo así a ver obviamente va a venir la policía va a relevar rastros los rastros más importantes están en la puerta están en los elementos que hayan tocado la gran mayoría son ya te voy a decir usan guantes no son tontos vos pensá que antes iban con camionetas otras llevan cosas que pueden ir en un bolso llevan relojes ipad elementos electrónicos de mucho valor y poco peso joyas mucho joyas mucho dinero obviamente y lo que te diría es por ejemplo un detalle no menor ¿sabes qué? si tenés seguro si tenés seguro da aviso a tu aseguradora hace la denuncia policial y yo digo dos cosas con relación al seguro el combinado familiar habitualmente ¿qué pasa? uno se muda saca el combinado familiar y dice yo tengo esta tele este equipo de audio este teléfono y después vos cambiás la tele cambiás el equipo compraste tres nods y nunca se lo dijiste al seguro y el seguro sigue con tus viejos equipos y cuando vos te roban te dicen si pero vos lo tenés denunciado no lo tenés cubierto y ahí empezamos a discutir entonces lo primero un buen consejo sano previo es me compré una notebook una tablet o lo que fuera actualizalo llamo a mi productor llamo a mi compañero y digo señor acabo de comprar esto actualizamelo y pará viene la otra vos actualizás y no das de baja entonces después terminás pagando cuatro casas entonces cada cuatro meses cada cuatro meses tenés que agarrar me das la lista de lo que tengo asegurado entonces tachás y agregás y lo último y con esto te cierro vos vas a hacer un te vas a desesperar por ver que te falta y lo que yo te digo es anda a la comisaría el detalle básico así amplio y después decir y otros vienes a detallar a correr de tiempo vos vas a ver que cosas que pensaste que te faltaban la cámara de fotos que pensaste que no estaba la encontraste abajo un suéter y la tablet que dijiste esa está ahí arriba te dejaron nada más que la funda y la tablet no está impecable aprendí varias cosas bueno genial y dijiste la verdad así que estás eximido te voy a sobrecer